Los militares obligando a la resignación de Evo Morales, el presidente saliendo en un avión al exilio. ¿Usted no está aquí porque hayan visto una vuelta a los viejos tiempos malos de los golpes militares en América Latina? No, sin duda que no, porque son tiempos diferentes. Los golpes de Estado se daban en otro tipo de situaciones. Lo que ha habido hoy día en Bolivia es un reclamo ciudadano al voto que ha emitido en las urnas, porque no es la primera vez. En una anterior oportunidad también Evo Morales nos llevó a un referéndum preguntándole al pueblo boliviano si es que el pueblo quería que él se vuelva a reelegir, modificando un artículo de la Constitución, y el pueblo le dijo que no. Pero es que este es un mecanismo de conducta que tienen los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Uno puede criticar el referéndum o no, pero usted no tenía cuoro. En la Asamblea los diputados del MAS fueron prohibidos de entrar al evento. ¿Qué legitimidad puede clamar usted tomando el poder bajo estas condiciones? Una aclaración. Los parlamentarios del Movimiento al Socialismo no quisieron entrar a la sesión. No fue que no se le permitieron. Es más, nosotros hicimos lo imposible. Les dimos todas las condiciones, incluso para traerlos de sus regiones. Ahora, seguramente por una instrucción política, ellos decidieron no asistir a esa sesión. Y Bolivia tenía ausencia de autoridad y el caos estaba en todo el país. Y la sucesión constitucional establece que ante esas ausencias, pues tiene que asumir al que le toca en el ranco de autoridad. Y eso recaía sobre mi persona. Si ellos no quisieron asistir para viabilizar una elección y había una serie de renuncias, teníamos que aplicar la Constitución. ¿Usted tiene que reconocer que hay muchos bolivianos que no le reconocen y nunca le van a reconocer, dado que está aquí con el apoyo de los militares en la salida de Evo Morales? No, el pueblo boliviano reclamaba el derecho que tiene de elegir a sus autoridades. Esa fue la génesis de toda esta convulsión. Evo Morales nos llevó el 20 de octubre a unas elecciones y lo que salió a flote, lo que vio el pueblo boliviano fue un fraude descarado, inclusive con un informe de la ONU que hizo una auditoría. Y nos demostró que lo que hubo fue una estafa al voto boliviano. Eso fue lo que provocó que los bolivianos salgamos a las calles, que el ciudadano común salga a la calle a reclamar su voto porque fue evidente. Evo Morales no ganó las elecciones en el país, quería imponerse por la fuerza. Lo de volver la Biblia al palacio, ¿qué fue eso? Una manifestación de fe. Cuando Evo Morales entró a gobernar, él es un hombre ateo, entonces no quería todo lo relacionado con las iglesias y con la fe. Y nosotros somos unas mujeres de fe. Los bolivianos somos personas de fe. Y para nosotros era de mucho significado que en el palacio esté la Biblia como una manifestación de reconciliación, además, entre bolivianos, pero como una manifestación de fe hacia Dios, a nuestra creencia. Todavía Bolivia es un Estado laico bajo la Constitución, ¿no? Pero es que eso fue una impostura del movimiento al socialismo. Hay que tener en cuenta que ellos abusaron durante todo este tiempo de imponer a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento. Pero acá nosotros, en el país, somos el 80% personas de fe. Pero en el Parlamento lo que cuentan son los votos. Y los dos tercios generosamente se los dio el pueblo boliviano a Evo Morales, pero no lo supo capitalizar en el tiempo, porque ya había un hartazgo de la población. Porque si usted se fija en todos los gobiernos del socialismo del siglo XXI, tienen el mismo patrón de conducta. Llegan con mecanismos democráticos al poder, después se apoderan de todas las instituciones, después restringen libertades, y después lo que quieren es perpetuarse en el poder. Hablando de restringir las libertades, ¿qué diría usted del comportamiento de la policía en estos días? Porque hemos visto que están actuando con mucha fuerza en la calle y la situación es muy, muy fuerte lo que está pasando ahí. Por el contrario, yo debo resaltar la actitud de los policías porque lo que había en la calle era vandalismo. Una incitación a la violencia por parte del partido en función de gobierno e incluso por parte de don Evo Morales, que no respeta las restricciones en su calidad de asilo que le dio la República de México. Desde allá le incita la violencia. La gente que sale a causar vandalismo, la gente que sale a destruir los centros policiales, la gente que provoca terror en la ciudadanía, creo que eso no lo podemos permitir. Y yo valoro la actitud de la policía en estos momentos porque han sido muy difíciles. Ha sido una situación de sedición lo que estamos viviendo todavía ahora en el país. La mayoría de los bolivianos ya no queremos el gobierno de don Evo Morales y creo que tenemos ese derecho porque de eso se trata la democracia, de la alternancia del poder. Usted pidió unión, paz, un momento de transición, pero hay casi ningún indígena en todo su gabinete recién anunciado. ¿Cómo puede pedir paz y unión si no va a reflejar esta unión en su propio gabinete? Tengo participación indígena. Tengo participación de todos los departamentos del país. Creo que eso es un gran mensaje de unidad. Hoy día hemos posesionado a una señora que representa al occidente y también hemos posesionado a un hermano que representa al occidente también que es de Potosí. En realidad tenemos la participación de todo el territorio boliviano y me parece que ese es un fuerte mensaje de unidad. En los medios sociales gente ha sido muy crítica de usted por unos tuits que emitió señalando o sugiriendo racismo hacia los grupos indígenas. ¿Usted es racista hacia los indígenas? Es que esos tuits no eran verdaderos. Acá se usa mucho la falsificación probablemente para descalificar a una persona. Ellos tienen unos llamados guerreros digitales que se ocupan precisamente de eso. Yo de hecho jamás he sido racista porque soy una mujer común y corriente. No tengo ningún privilegio como para decir o como para discriminar. Vengo de un pueblo muy chiquitito, vengo de un departamento muy chico y con muchísimas necesidades. Yo creo que esa ha sido una actitud negativa de Evo Morales y de su gobierno porque lo que ha hecho es dividir a la sociedad, incentivar el odio, incentivar el racismo. Nunca en el país habíamos estado tan divididos. Había habido una división de clases como lo ha incentivado don Evo Morales porque eso también ellos los capitalizan. Nos insultan de neoliberales, nos insultan de oligarcas, nos insultan de todo tipo de adjetivos con el propósito de buscar enemigos internos. Tenemos los enemigos internos que son los hermanos campesinos, pero yo acabo de tener una reunión con gente del campo y me decían que eran muy maltratados por Evo Morales. Mucha de la gente que estaba manifestándose estaba quejándose de la forma de que la huipala había sido evidentemente quemada en algún ejemplo. ¿Usted qué dice primero de estos actos que parece que fueron ciertos, eran videos que lo mostraron? Y segundo, ¿usted si respeta la huipala como un símbolo, digamos, de indígena en Bolivia? Evidentemente, es una representación del occidente en mi país. Lo que pasa es que Bolivia es muy diversa. Nosotros también tenemos nuestra propia bandera, que es la bandera del Patujú. De hecho, es la primera vez que está en Palacio. También debería sentirme discriminada porque no existe la representación de mi departamento en Palacio Quemado. Pero yo respeto mucho las culturas de los diferentes departamentos y bueno, la acepto como tal. Además, que está establecido como un símbolo en nuestra Constitución. ¿Usted piensa presentarse para el voto presidencial en enero? No, no tengo ese deseo. Yo, el objetivo que tengo en este gobierno que es de transición, es llevar adelante unas elecciones transparentes. con personas, con profesionales que no tengan que rendirle cuentas a ningún partido político porque eso en el país ha sido muy dañino. El presidente Morales destruyó la institucionalidad democrática en el país y ha sido perjudicial el hecho de no poder contar como ciudadano con la garantía de que una institución responde a las leyes, sino que responde a un partido político. Creo que eso ha sido nefasto en el país. Pero ese es el comportamiento de todos los socialistas del siglo XXI. Si nosotros hacemos una verificación, tienen un mismo manual de conducta. Nosotros muchas veces, cuando ya nos sucedía algo, decimos, esa película ya la vimos en Venezuela, esa película ya la vimos en Nicaragua, esa película ya la vimos en Cuba. Y esa fue la reacción y el temor de todos los bolivianos, determinar como Cuba, que siempre busca padrinos para poder sobrevivir, determinar como Venezuela, que está tan destruida, siendo que era uno de los países más ricos de Latinoamérica y que era un país tan hermoso, determinar como lo que es ahora Nicaragua, con la pareja presidencial, que no permiten la alternancia en el poder. Creo que los bolivianos reaccionamos y el propósito de toda esta situación de violencia es porque queremos vivir en libertad. Creo que tenemos ese derecho. La libertad y la democracia, por la libertad y la democracia, vale la pena luchar.